Bienvenidos a David Tech. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo poner texto detrás de objetos en DaVinci Resolve de manera gratuita, con la versión gratuita del programa, y la manera más pro con la versión de pago del programa, que además es mucho más rápida. Vamos al ordenador y os enseño cómo se hacen de estas tres maneras, dos gratuitas y una con la versión estudio. Bueno, tenemos este clip y queremos poner un texto detrás de la montaña. Entonces lo primero que tenemos que hacer es duplicar el clip, manteniendo pulsada la tecla opción, pinchamos y desplazamos para arriba. En este caso ya nos lo ha duplicado y nos lo ha puesto uno encima de otro. Lo que queremos hacer es moverlo una más para arriba para que nos quede un hueco aquí para poner el texto. Para que se vea lo que hay debajo de este clip, o sea el texto que va a estar aquí, tenemos que hacer una máscara a esta montaña, ¿verdad? Entonces con la versión gratuita de DaVinci Resolve lo podemos hacer de la pantalla de color, pero es un proceso manual. Habría que irse a este botón de aquí, el Power Window, y aquí tenemos varias máscaras cuadradas, circulares, y en este caso voy a utilizar la del lápiz para usarla yo manualmente. Aquí tendréis que hacer vuestra máscara, pues de manera muy manual, haciendo todo el borde de la montaña. Lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Para que lo podamos ver y no perdamos tiempo, pero aquí sí os aconsejo que perdáis vuestro tiempo para hacerlo lo más exacto posible. Bueno, en este caso pues lo van a hacer muy rápido para que veas cómo se hace. Y aquí para cerrar la máscara tendría que volver al primer botón. Entonces como veis aquí ya tenemos nuestra máscara, si le damos a este botón vemos lo que está seleccionado y lo que no. Entonces evidentemente esta máscara pues no sigue la imagen, ¿no? Porque la hemos hecho en un fotograma de en medio. Lo que tenemos que hacer es ir a esta ventana de aquí y hacer un tracking, hacer un seguimiento. Como estamos en medio del clip tenemos que hacer el seguimiento para adelante y para atrás. Para ello le damos al botón de hacer el rastreo para adelante y para atrás. Le damos aquí y vemos que nos hace el tracking perfectamente de la máscara que hemos hecho. Una vez hecho esto tenemos que extraer solo la montaña, ¿no? Que solo se vea la montaña en la salida de la imagen. Entonces para ello tenemos que darle aquí botón derecho encima de los nodos y darle a agregar salida alfa. Y nos pone un puntito azul. Lo único que tenemos que hacer es unir este puntito azul con este de aquí. Y ahora si nos vamos a edición pues no ha pasado nada, ¿verdad? Porque lo que hay debajo de este vídeo que hemos hecho la máscara es otro vídeo igual. Si desactivamos este vídeo con la D vemos que ya tenemos nuestra máscara aplicada. Entonces ahora nos podríamos ir a efectos, títulos y poner nuestro título debajo. Vamos a dándole aquí moverlo para arriba. Y vemos que ahora tenemos nuestro clip con las letras detrás de la montaña y se hace de una manera muy sencilla. Cuanto mejor llegue la máscara pues más fácil se va a hacer, ¿verdad? Entonces en este clip de aquí vamos a hacer otro tipo de selección. También de manera gratuita. Si nos vamos a color, lo que vamos a hacer es hacer una selección por colores, ¿no? En vez de una máscara. Entonces para que esto funcione necesitamos un vídeo que tenga un contraste muy alto. Por ejemplo en este caso tenemos un cielo muy azul y el desierto marrón. Tiene que haber una diferencia de colores porque vamos a elegir por colores. Si hubiese azul en el desierto pues no nos valdría porque cogeríamos también ahí. Para poder utilizar esto nos vamos a este de aquí que se llama colores específicos. Aseguraros de que esté marcada esta opción porque si estuviese desactivada no os va a dejar. Tenéis que darle y activar colores específicos. Y luego aquí abajo de todas las opciones que hay la que más me interesa es la de imágenes estereoscópicas. Le damos aquí y elegimos este icono de aquí. Y ahora empezamos a dibujar sobre el color que queremos capturar. En este caso el azul del cielo, ¿no? Y como veis nos hace una selección del azul del cielo. Si queréis refinar los bordes pues podéis jugar con estos parámetros de aquí para que quede mejor. Y luego una vez hecho esto pues podéis hacer muchas cosas como por ejemplo pues cambiar el color del cielo y que no afecta el resto de la imagen. Por ejemplo, os podéis utilizar también lo de los textos como hemos hecho antes. Simplemente esta sería una manera de seleccionar una parte de la imagen pero en vez de haciendo máscaras manual utilizando los colores. Y al igual que antes, para obtener el resultado del solo del cielo, si queréis podéis darle a agregar salida alfa con el botón derecho aquí y unir el punto azul con este. Entonces ya tendríamos nuestro cielo seleccionado de manera muy sencilla. Incluso podemos utilizar esto para reemplazar el cielo. Si os interesa os hago otro vídeo enseñándoos cómo sustituir un cielo. De manera gratuita y con la versión de pago que tiene una opción para ello. Y ahora vamos a ver la versión de DaVinci Studio. La versión que es de pago y que veréis que es súper súper sencillo y funciona muy muy bien. En este caso queremos poner un texto por detrás de esta chica y hacer la rotoscopia de esta chica pues me llevaría probablemente varias horas a hacerla bien. Seleccionar a esta chica en que cada movimiento vaya haciéndolo pues es bastante complicado. Sin embargo, en la versión Studio de DaVinci Resolve tenemos una opción que se llama Magic Mask. Si le damos aquí, vamos a darle al más y pintáis lo que queréis que os haga la máscara. Entonces le pinto a la chica, las piernas, le digo también me cojo el brazo y el pelo. Y veis que nos ha hecho una selección perfecta de la chica. Si queréis que la selección sea aún más perfecta, simplemente tendréis que cambiar aquí de velocidad a calidad. Y aquí os va a refinar todo lo que son los bordes, los pelos y os lo va a hacer mucho mejor. Pero va a tardar más en hacerlo ya que va a requerir más procesamiento del ordenador. Lo que vamos a hacer ahora es que el programa nos haga un tracking para que nos siga esta chica. Entonces de manera muy sencilla, veis que aquí podéis también invertir la selección para coger el fondo en vez de la chica con este botón de aquí. Y aquí podéis desactivar esto para verlo en rojo o no. Lo voy a dejar en rojo para que veáis cómo va el tracking. Como estoy en medio del clip, si lo doy aquí me va a hacer tracking para adelante y para atrás. Vamos a darle y vamos a ver qué es lo que nos hace. Ahora mismo está poniendo para adelante y como veis es realmente increíble la rotoscopia que ha hecho de manera automática DaVinci Resolve utilizando la inteligencia artificial. Es simplemente perfecta. Mirar el pelo, mirar los dedos, los brazos, las piernas. Realmente es alucinante cómo funciona esto. No tengo palabras, o sea, funciona genial. No tienes que hacer absolutamente nada. Y funciona en todas las circunstancias y en todos los vídeos. Bueno, una vez tenemos hecho, como siempre, le tenemos que dar botón derecho aquí y agregar salida alfa. Entonces nos va a crear un puntito azul, el cual tenemos que unir el nodo con este puntito azul. Y ya tenemos nuestra salida alfa. Entonces si nos vamos a edición, tenemos nuestra chica. Si nos vamos a edición, tenemos que tenemos nuestra chica aquí. Veréis que si desactivo el clip original, tengo nuestra máscara creada de manera perfecta. ¿Cómo añado el texto entre medias? Simplemente subo esto para arriba para dejar un hueco aquí, hacer el sándwich. Me voy a efectos y agrego un texto. Y pues lo hago como quiera ya. Esto ya es a gusto del consumidor. Y como veréis, ahora tenemos perfectamente el texto detrás del objeto. Y como veréis, lo hace de manera perfecta. Y lo hemos hecho muy, muy rápido y de manera muy sencilla en DaVinci Resolve. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si es así, si habéis aprendido algo, pues suscribiros y darle al like, que esto ayuda mucho. Cualquier comentario que tengáis, dejádmelo abajo. Y como siempre, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.